Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo las tarjetas de agradecimiento que hemos realizado para agradecer a las señas de mis hijos su apoyo y dedicación en todo este curso. Espero que os gusten y que os animéis a hacer alguna. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es troquelar el corazón más grande que tengamos o hecho con una plantilla en cartulina roja, esta de 270 gramos, y vamos a hacer una pieza. Y con un troquel de hoja o similar, este es de una pluma, cortaremos dos trocitos en verde. Para hacer el embossing de la palabra GRACIAS sobre el corazón manzana, vamos a utilizar este troquel de abecedario, del que sacaré las letras necesarias, incluyendo dos letras A. Vale. Ahora... las pegaré sobre un cartón, teniendo en cuenta que a la hora de estampar tienen que quedar al derecho. Lo digo porque este es mi segundo intento. Vale, entonces sacamos todas las letras y le quitamos esos rellenos del troquel. GRACIAS. Vale. Entonces pegaremos el sello al revés. Las letras irán de derecha a izquierda y la parte al contrario de como las escribiríamos. Vale, aquí pegaremos la G, la R, la A, todo mirando hacia allá. Para ayudarme a pegarlas en recto con la silicona y no sobrepasar, lo que haré será poner silicona en el cartón y luego pegarlas en recto. Y para eso me ayudaré de un trocito de cinta de pintor, a la que le quitaré la adherencia muy bien, para después poder despegarlo de la cinta. Entonces corto un trocito que me llegue y como esta cinta pega demasiado, lo que voy a hacer es cortar un trocito, lo justo para poder apoyar las letras sin que luego me cueste un montón, vale, me cueste un montón quitarlas. Le quitamos la adherencia. Muy bien. Y si no es bastante, la piel. Vale, ahora ya bien colocadas las letras, que nos guste, le pegamos la cinta. Ponemos silicona de nuevo. Para vosotros la primera vez, para mí la segunda. Vale, vamos a hacerlo aquí, ya si lo veis mejor. Ponemos silicona. Y digo yo, si con la pistola de calor la silicona se ablanda, si meto este trocito en el congelador, se enfriará más rápido. Luego os cuento. Bueno, esto está más o menos seco. La verdad es que ha pasado como media hora o así y yo esperaba algo mucho más fulminante. Pero bueno, vamos a recortar esto un poquito para ayudarnos a ponerlo bien centrado. Ya tenemos nuestro sello de gracias listo para usar. Entonces, lo primero será pasarle la almohadilla antiestática al corazón. Estoy haciendo más de una tarjeta al mismo tiempo, que tengo tres niños y tres profesoras. Vale, y ahora vamos a sellar con la tinta de color box. A ver cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora montaremos las plumitas hojas de la manzana corazón, echando un poquito de pegamento, las cruzamos y esto lo pegamos al corazón por detrás. Vale. Un poco inquinado, para que no nos suba mucho. Así. Algo así. ¿Vale? Ahora haremos la base de la tarjeta. Con una cartulina de alto gramaje, esta tiene 250 gramos, pues cortamos por la mitad y de ahí sacaremos dos tarjetas. Podéis medirlo, pero vamos, con la tabla de corte más o menos, a unos 14-85 sería de alto, pero bueno, un poquito a ojillo con la tabla. Y ahora, doblamos por la mitad. Y ahora le redondearé las esquinas con el de media pulgada. En la primera tarjeta, que en vez de hacer embossing en caliente, le he puesto goma eva, porque me había equivocado, y he pegado las letras al revés, las he aprovechado para terminar uno de los tres corazones. Le he puesto ya la cinta de doble cara, y le he entintado los bordes. Yo creo que queda mucho más bonito, y también se lo he hecho a la tarjeta. Así que, lo primero que haré es entintar todas las, bueno, las hojitas, como no están pegadas fuertes, se pueden mover para poder entintar. El contorno del corazón, y la cartulina base. Y luego le pondremos unos sellitos, con este de Gorgeous, que tiene libros, que es el modelo New High. New High, New High. Vale, nuevas alturas. Este, y luego tengo también este, que es de Bazar, que tiene algunas maripositas y eso, y lo decoraré un poquito, ya para que luego mis niños decoren como quieran, pongan su firma, le hagan un dibujo, ¿vale? Y yo le pondré aquí una notita. Pues nada, vamos a ir terminando, que esto está ya. Ahora alrededor de la muñequita Gorgeous, quiero poner estas mariposas. Entonces, no lo podía hacer todo al mismo tiempo, porque tienen distinto grosor. Estos son de caucho, estos son de silicona, y este es más alto, ¿vale? Entonces, lo que hago es colocarlas donde quiero las mariposas con respecto a la muñeca, y puedo comprobar que podré estampar aproximadamente en el mismo sitio. Entonces, ahora, quitaré la muñeca, y la pegaré en su sitio, por otra parte. Vale, y ahora ya... Uso la tinta y estampo. Y ya por último, pues pegar los corazones. Vale. Pongo los tres. Este me ha tocado rescatarlo de su tarjeta, porque estaba el pobre que no podía. Vale, entonces le pongo cinta de doble cara, ¿veis? Cinta de doble cara, pegamento, y queda súper bonito. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestra tarjeta de agradecimiento para nuestros profes. Es una tarjeta pequeña, de 15 por 10 aproximadamente. Bueno, más bien 11, porque tiene las aralitas de la manzana corazón que sobresalen. Hemos hecho el gracias con embosín en caliente. Hemos intentado el corazón que hemos troquelado con la B-Shot, y estas dos plumitas, que son como las hojitas de la manzana, con imaginación. Y nada, hemos redondeado las esquinas, y hemos puesto un poquito de sellos con una muñequita gorgeous relacionada con los libros y tres maripositas. Y por dentro, pues aquí no hay nada. Vale, esta es la tarjeta que yo había pensado enseñaros. Y así es como ha quedado decorada por mis hijos. Esta es la del pequeño. Aquí he puesto una dedicatoria. Este es el de diseño que ha hecho mi hijo de cuatro años. Aquí ha puesto su nombre, menos mal, que algo podrá ver la chica. Vale, luego también. Mi mayor dijo, yo quiero compartirla con mis compañeros. Total, que hemos hecho esa tarjeta, en grande. Vale, para que todos sus compañeros puedan firmar por dentro y por detrás. En vez de hacer embossing aquí, hemos troquelado las palabras, la palabra en grande, y la hemos pegado, y hemos hecho muchos corazoncitos, también con un troquel de AliExpress, y luego la hemos pegado. Él ha entintado todos los corazones, las hojas, que yo le he recortado así ya, mano alzada, y, bueno, la ha terminado como él ha querido. Y mi mediano, como dijo Viola Grande, dijo, pues yo también quiero grande. Entonces le he hecho esta, aprovechando uno de los corazones que hemos hecho, también pego unos cuantos corazoncitos, y la está decorando. Aquí está escribiéndole lo que tiene que hacer la señora para conseguir una bola antiestrés, y aquí está haciendo un dibujo, y ha puesto una serie de cosas para agasajar a su señorita. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal, y compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un like, y un comentario. Espero que os haya gustado mucho. Un abrazo, y hasta muy muy pronto. Adiós.